Bienvenidos a otro video de El Invencionista Inteligente, el canal donde hablamos sobre diferentes temas de criptomonedas, NFT, Web3, el metaverso y todo lo que está relacionado con el mundo de finanzas. El día de hoy quería hablar sobre una criptomoneda de la cual no he hablado en varias semanas y ese proyecto es PancakeSwap. PancakeSwap el día de hoy se encuentra en $4.40, pero para los que hemos sido soportadores de este proyecto sabemos que hemos estado teniendo una caída muy fuerte desde septiembre del año pasado. Así que en este video vamos a repasar la caída que ha ocurrido en PancakeSwap en los últimos par de meses. También voy a hablar con ustedes que es lo que yo personalmente estoy haciendo con los tokens de PancakeSwap que yo aún tengo desde hace un par de meses. También que es lo que estoy haciendo con los tokens de PancakeSwap que estoy comprando hoy en día, porque aún hay varias maneras de las que nosotros podemos tener beneficios por tener el token de PancakeSwap para esas personas que creen en el proyecto y lo quieren sostener al plazo largo. Así que vamos a repasar toda esa información y te quieres quedar hasta el final porque voy a estar haciendo un sorteo donde voy a regalar una cantidad de tokens de PancakeSwap, más instrucciones hacia el final de este video. Si te gusta contenido como este de PancakeSwap, análisis técnico de otras criptomonedas o contenido de general de inversiones por favor, no se te olvide darle like a este video, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campana para poder notificarte la próxima vez que lancemos otro video. Aquí tenemos el gráfico del último día para PancakeSwap, puedes ver que en este momento se encuentra a los $4.40 y si hemos estado teniendo buena volatilidad en los últimos par de días, esto es debido a los resultados de la subida de la tasa de interés del gobierno de los Estados Unidos, que todo el mercado de criptomonedas honestamente se está moviendo de manera loca, no solo en PancakeSwap, pero también puedes ver que estamos teniendo mucha volatilidad en casi todos los tokens. Y si has estado atento a lo que los mercados han estado haciendo en los últimos par de semanas, sabes que estamos llegando a esos precios mínimos, precios de la cual no hemos visto en un par de meses. Y si quebramos estos niveles de soporte, como puedes ver aquí en PancakeSwap, algo de la cual vamos a hablar un poquito más enseguida, si quebramos esos niveles de soporte vamos a caer a precios que no hemos visto de más de un año. Y por esta razón es que yo estoy aquí hablando sobre PancakeSwap el día de hoy, no solo para hablar sobre qué es lo que podemos hacer con esos tokens, pero también para hablar sobre la oportunidad de que se pueden presentar en los próximos par de meses. Antes de pasar a TradingView y hablar un poquito más sobre los movimientos de precio, quiero hablar sobre de diferente manera que nosotros podemos utilizar nuestros tokens de PancakeSwap para poder obtener ganancias. La principal siendo aquí en la plataforma de PancakeSwap.finance, que es la página principal que está debajo de la red de Binance, aún hay varios tokens de la cual usted puede generar por tener sus PancakeSwap en modo Staking en la plataforma. Por ejemplo, usted aún puede generar hasta 47.30% con los bonos que ellos le dan a uno. Si usted tiene BNB debajo de la red de PancakeSwap, también puedes hacer esto con otros tokens. Yo personalmente siempre trato de tener una buena cantidad de monedas estables, listas para yo poder tomar oportunidad en los mercados si algún token cae a un precio, que me parece muy atractivo, o si necesito que retirar dinero. Y para no tener mis monedas estables solo ahí sentado, me gusta a veces ponerlo en plataforma como PancakeSwap o algunos productos que ofrece Binance para poder generar algún tipo de porcentaje de ese dinero. Estamos hablando de dinero pasivo por solo sostener su dinero ahí. Hay varios otros tokens como siempre lo hemos visto en PancakeSwap, pero al momento yo veo que tienen muchas más opciones disponibles. Algo que ellos normalmente no tienen porque se acaban en el evento de liquidación. Y en este momento podemos ver tokens como Litecoin, que puedes emparejar con BNB para poder generar tokens de Pancake. También hay tokens muy interesantes como XRP, BNB, que puede generar hasta 16%, que me parece increíble porque no hay mucha plataforma que ofrece recompensas con XRP, debido a lo que está ocurriendo con ello. También puedes poner Ethereum por casi 12%, que es muy interesante. Una que me ha llamado a mí mucho la atención es el pool de ADA BNB, porque ADA también está pasando por un evento importante con el hard fork de Basil que está ocurriendo en este momento. Así que el token tiene mucho potencial. Y otro que usted debería saber que me llama a mí mucho la atención debido al contenido que yo hago en este canal, es la piscina que ellos tienen disponibles de GMT y USDC. Yo troto y camino todos los días con la aplicación de Stepping, genero tokens en GST, también ya tengo la disponibilidad de generar tokens en GMT. Y me parece interesante que ya yo puedo poner mis tokens a trabajar, puedo pasar mis ingresos de una plataforma a otra para yo poder tener ingresos extra. Así que para mi gente de Stepping, esto es algo que yo recomendaría haciendo con sus tokens si usted quiere sostener GMT al plazo largo. Aparte de PancakeSwap, también en Binance hay buenos productos para poder poner a trabajar sus tokens que usted tiene en este momento, que usted está generando. Ellos están ofreciendo 49%, si pone sus monedas en Lockstake en 120 días, estamos hablando de 4 meses, usted puede generar hasta 49% de lo que ellos le pagarían a usted un año en esos 4 meses. Se puede generar 49% de sus tokens en esos 4 meses. Obviamente los 49% serían en un año, así que usted tiene que hacer la matemática para entender cuánto vas a generar al final de esos 4 meses. Y lo bueno de Binance es que ellos mismos le dicen a usted, yo no tengo en este momento los PancakeSwap disponibles, pero digamos que usted tenga 100 PancakeSwap. Puedes ver que en 4 meses usted va a generar 16 tokens de PancakeSwap. Y yo sé, usted a modo se está preguntando, pero Chris, el precio de PancakeSwap puede seguir cayendo. Voy a tener pérdidas impermanentes, si miente, pero eso es solo si usted va a vender los tokens. Usted tiene que pensar un poquito, digamos, en los mineros de criptomonedas y cómo funciona el negocio de ellos. Ellos generan tokens durante un mercado bajista, alcista, y ellos esperan los momentos correctos para vender los tokens para tener más ganancias. Sí, 16 PancakeSwap a 4 dólares no es mucho dinero, pero qué pasa si PancakeSwap en los próximos 12 a 18 meses sube a 25 dólares por token, o sea, a 40 dólares por token. Ahora, esos 16 tokens que usted generó gratis por tener su dinero guardados ahí, ahora sí vale mucho más dinero, ahora sí es mucho más interesante. Y eso es lo único que yo estoy diciendo, es que hay mejores cosas que uno puede hacer con sus Pancake, y no necesariamente preocuparse del precio del día al día. Porque así usted sabe estresar mucho y es difícil obtener ganancia. Otra cosa que usted también puede hacer en Binance, que me pareció interesante, es que usted puede utilizar los productos de Binance LiquidSwap, y se puede poner sus tokens de K contra Bitcoin, encerrar ambos tokens y generar 9 a 10%, que es increíble. O sea, que no solo lo haces para sostener el token de Pancake, pero también ya puedes poner tokens de Bitcoin a trabajar con sus Pancake, y generar este porcentaje, que me parece increíble. Estas son algunas cosas que usted puede hacer con sus tokens de Pancake, claro que siempre van a haber riesgos con todo lo que usted hace en este mundo de finanzas, pueda que Bitcoin caiga a cero, pueda que el token de K también caiga a cero dólares, pero esos son riesgos muy extremos que muy probablemente no van a ocurrir. Así que, tenemos que estar moviéndonos hacia adelante, aprovechando las oportunidades que sí tenemos con los tokens que tenemos en este momento, y tratar de tener algunos ingresos pasivos. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre el precio de Pancake y hacia dónde se puede mover. En este momento, como ya hemos dicho, se encuentra en 4 dólares y 40 centavos. Estamos por lo general cerca a un nivel de resistencia, una que me preocupe que puede llevar PancakeSwap otra vez hacia abajo. Puedes ver que el mes pasado llegamos hasta los 4.50, lo rechazamos, lo hicimos el 11 de septiembre y ahora 10 días después nos volvemos a encontrar con este precio y lo estamos rechazando. Yo lo que creo que va a ocurrir es que si nosotros sí logramos a quebrar los 4.50, tal vez no podemos encontrar con 5.30, 5.50 antes de ver este próximo rechazo. Pero yo no le tengo mucha esperanza de que vamos a continuar una tendencia alcista debido a la manera que estamos subiendo. Puedes ver que el precio más o menos se está quedando en un estado de acumulación, como preparándose para tomar la próxima caída fuerte. Yo creo que esa próxima caída es muy probable que quebramos los 2 dólares y 70 centavos. Y aunque aquí no podemos ver tanta información de Pancake, si vamos aquí a este gráfico, sí podemos ver los niveles por debajo de 2 dólares que PancakeSwap ha estado. Y si vamos a este gráfico aquí en CoinMarketCap y vamos hasta el principio donde vemos información del precio de PancakeSwap, puedes ver que ni llegamos a estos precios mínimos que estamos en este momento. Así que es una caída libre para este proyecto. Yo sé, hoy en día hay más plataformas que son similares a PancakeSwap, plataforma en diferentes redes que las personas creen que van a ser muy buenas. Pero lo que usted tiene que recordar es que PancakeSwap está debajo de la red de BNB y aún sigue siendo uno de los DEX más usados. Así que yo creo que PancakeSwap tiene buena posición en estos mercados. Yo creo que el token sí se puede recuperar en algún punto, pero también usted tiene que abrir su mente a lo que este proyecto puede hacer. Esta es una manera fácil que usted pueda extraer diferentes tokens o que usted puede guardar diferentes tokens y obtener recompensas. No siempre se trata de lo que el precio del token está haciendo el día al día, porque eso se puede mejorar en los próximos 6 a 12 meses, cuando el mercado empiece a subir hacia arriba. Lo que usted tiene que preguntar es cómo estoy construyendo yo durante este mercado bajista. Me estoy quedando sentado encima de mis manos, estoy acumulando tokens de una manera u otra, aprovechando los precios bajos. Déjeme saber su respuesta en la parte de abajo. ¿Qué es lo que usted está haciendo durante este mercado bajista para prepararse para el próximo ciclo alcista? Voy a estar escogiendo una respuesta y le voy a estar regalando a esa persona 5 tokens de PancakeSwap que al día de hoy tiene más o menos un valor de 22, 23 dólares. El ganador de este sorteo lo estará escogiendo el 1 de octubre, así que hay varios días para participar. Otra pregunta que también puede responder es ¿qué es lo que estás haciendo con sus tokens de PancakeSwap? O si tal vez estás planeando entrar al proyecto, ¿a qué precio planeas comprar? Al final del día muchachos, recuerda que todo lo que yo digo en este video es pura especulación. Yo solo le estoy explicando a ustedes qué es lo que yo estoy esperando en estos mercados para entrar o salirme de alguna posición. En el caso de PancakeSwap yo estoy esperando que quiebre por debajo de los 2 dólares y 50 centavos, tal vez encontrarnos con 2 dólares, 1 dólar para poder acumular este token. A este punto no tengo mucho riesgo y hay mucha potencia de que vuelva a subir y que vuelva a ser un DEX principal durante el próximo ciclo alcista. Si te gustó este video, te gustaría ver más contenido de PancakeSwap en el futuro, por favor, no se te olvide darle like a este video, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campana para poder notificarte la próxima vez que lancemos otro video. Si quieres utilizar los diferentes productos de Binance para poder generar ingresos de los tokens que usted ya tiene, recomiendo utilizar el enlace que vas a encontrar en la descripción de este video. Es un enlace mío de referido, pero al utilizarlo usted puede recuperar 10% de todas las transacciones que usted haga de Bitcoin o de otras criptomonedas que tenga un valor por encima de 10 a 100 dólares. Así que no se les olvide utilizarlo. Como siempre, le queda la gracia por quedarte hasta el final. Nosotros somos los Invencionista Inteligente y nos vemos en la próxima.